Este es el joven Cristian Parada, futbolista que ha sido llamado por las inferiores del Club Flamengo de Brasil para ser parte del equipo sub-14 a partir de marzo próximo. Nosotros nos fuimos en octubre, duramos 18 días allá de prácticas, de entrenamientos y la experiencia fue realmente que nosotros nos fuimos con Marlon Arbolea, él me llevó a programar las inferiores del Flamengo y allá con la ayuda de Dios yo quedé y si Dios quiere me voy en marzo a seguir entrenando allá. El deportista barranqueño ha jugado para Envigado y ha adelantado prácticas con destacados entrenadores del fútbol antioqueño. Ellos me felicitaron porque jugué bien, pues tuve unos buenos entrenamientos, me desempeñé bien en las pruebas, me felicitaron y me dijeron que era muy bueno. Yo estuve en el Real Santander en Bucaramanga, en Envigado en Medellín y ahora en ese momento estoy en el Club Flamengo oficial Barranca Armeja y hago la invitación también a las inscripciones que están abiertas a entrar a ese club porque ese club es el único que tiene conexión internacional a Brasil en Barranca Armeja. El joven deportista que le prometió a su padre que falleció el año pasado le cumpliría la promesa de ser una figura reconocida del fútbol profesional. Sí, cuando él ya estaba en la clínica, él falleció el 11 de octubre de 2016, yo le prometí que iba a ser el primer futbolista colombiano a jugar en Barcelona, pero no se pudo como Jerry Mina fue el primero, entonces vamos a tratar de lograrse el segundo. El próximo mes de marzo, Cristian Parada viaja a Brasil para enterarse de lleno a las prácticas de su nuevo club, el Flamengo de Brasil.